Radio Federal.com.ar ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este reporte federal. Hoy, 17 de agosto, aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. A mi lado el señor Juan Manuel Robledo. Muy buenos días. Buenos días, Marcelo Herrera. Sí, 170 años del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Me asomo por la ventana, 7 grados la temperatura, cielo despejado, máxima para hoy 20. Y así se van a mantener estas condiciones climáticas durante toda la semana, lo que es una muy buena noticia. Comenzamos en este 17 de agosto con la lectura de las principales portadas de los matutinos, en este caso el Diario Regional de Pilar, en su versión del Diario Domingo, impresa que tiene la parte superior a Belén Francisco, guía al equipo argentino en las olimpiadas virtuales de ajedrez. Otra noticia, coronavirus, Pilar entre los distritos con menos casos por habitante. Es uno de los cinco con menor tasa de positivos y muertes según población en AMBA, pero es el tercero con más velocidad de crecimiento en los últimos días. Se ve en un círculo la foto del ex intendente Enfoque. Ducotec quiere volver, pero debe afrontar un frente de ocho causas judiciales. Otro recuadro, más del 76% de los pacientes de COVID-19 ya se recuperaron. Ayer se dieron 226 altas, hubo otro fallecido y 50 positivos. Día de la niñez, desde el CAFSA, el municipio organiza espectáculos virtuales. Juan Moreira, otra noticia, el preso más célebre que habitó los viejos calabozos de Pilar, que son hoy donde funciona el municipio. Fueron los calabozos, la foto de Abel Pintos con su guitarra, Canciones para la Batalla. Abel Pintos participó de una feña por streaming en la foto. En lo recaudado será destinado al Hospital Solidario COVID-19 Austral. Hoy más que nunca hay que seguir cuidándose, pidió, dice el diario regional de Pilar, del domingo. Recordemos que hoy nos sale la edición impresa. Aquí en el reporte federal les dejamos las noticias. Marce. Sí, señor. Pasamos rapidito al diario Página 12. Si, nota central, dar la vida, dicen una foto de una enfermera o una médica en la puerta de un quirófano. En el sector salud ya son 60 las muertes y más de 17.000 los contagios. 6.700 solo en la Ciudad de Buenos Aires. La exposición de los trabajadores pone el sistema en alerta porque puede haber camas, pero si no alcanza el personal serán camas inútiles. Destacan los especialistas. Las conmovedoras historias que tienen nombre y apellido. En la parte superior, hallazgos en el caso Facundo Castro, el equipo argentino de antropología forense, fue convocado para analizar el cuerpo que se encontró en estas horas. Un pescador en una zona pantanosa encontró un cuerpo. Bueno, apareció además una zapatilla que Cristina Castro, su mamá, reconoció como de su hijo. El FMI no puede imponer condiciones, lo dijo Máximo Kirchner. Esta es la portada del diario Página 12 para el día de hoy, lunes 17 de agosto. Pasando al Clarín, en la parte superior protesta en el agua por incendios en el delta. Con embarcaciones a remo se formó un cordón entre ambas orillas del Paraná, a la altura de Rosario. Otra noticia, como bien mencionábamos al comienzo del programa, usa Martín multifacético a 170 años de su muerte. La historiadora Beatriz Embragón y devela los distintos intereses del libertador. Ya en la parte central, tema del día, a unos metros del cuerpo hallado en las alforas de Bahía Blanca, la madre de Astudillo reconoció una zapatilla, pero las pericias recién comienzan. Noticia al margen, contra la impunidad del gobierno busca descalificar el banderazo opositor y afirma que es un atentado a la salud. Foto acompañando, insólito, la payasa Filomena con los funcionarios de salud, Alejandro Costi y Carlos Bisotti. Una payasa en medio del anuncio de muertos y contagios, de contagios lo que rozó el mal gusto. Otra más en la parte inferior, dióxido de cloro. ¿Cómo funciona el peligroso mercado ilegal? La muerte de un nene de 5 años y otras noticias más al margen. Que termina llevando Clarín en la jornada. Bueno, estas son las principales noticias de este 17 de agosto a las 10 y 33, por lo menos lo que marca Clarín. Muy bien, rápido pasamos por la portada de La Nación. Bueno, también refleja el tema de Facundo Astudillo Castro, la madre. Cree que los restos son de su hijo y crece la conmoción. Perdón que... ahí estamos. La voz del interior, COVID-19. El 40% de los decesos ocurrió en las últimas dos semanas, dice el diario La Voz del Interior de Córdoba. En Córdoba y en el país aumenta la tasa de letalidad por el coronavirus. Por último, el periódico de Portuguay, foto de Messi con cara de preocupado. Bueno, perdió el Barcelona el fin de semana, ¿no? Dice, por ahí está la salida, dice Enigma Messi. Barcelona hierve tras la catástrofe del 2-8. A ver, perdió 8-2 contra el Bayern, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Lo echaron a Setién y por primera vez temen que Leo quiera irse. Bueno, le te cuenta qué clubes están a la altura de soñar con poder tenerlo. No creo que se vaya. Yo tampoco creo. Para pensar tranqui, se alejó a la montaña, dicen acá en Olé, sobre Lionel Messi. Y tenemos que dar una noticia triste para el ambiente chamamecero. La verdad que es muy dolorosa la partida del Pai Julián Zini. Cura que tanto tiene que ver con el chamamé. Vamos a poner algunas imágenes de él a ver en este momento. Ahí de gentileza de Chamamé TV. Falleció ayer, a los 80 años, el sacerdote y cantautor chamamecero Julián Zini. Lo confirmó el presidente de Cultura de la provincia de Corrientes, Gabriel Romero. Bueno, fue parte de la historia del chamamé. Ha hecho muchas letras para el conjunto Los de Maguare. falleció ayer a las 19.50 y causa un profundo penar en la cultura argentina, diría yo, porque es muy importante para la cultura del litoral y de la cultura nacional. Sí, sin lugar a dudas. Y para poner un manto frío de agua fresca a las 10.35, le he traído la imagen después de la lectura de las portadas de esta noticia triste que vuelve al mundo de la cultura y de la música. Tenemos que pasar a esta imagen que he traído del día. Fíjese que acá lo pasan todos los perros, ¿no? Cuando usted va a comer, el perro está bajo la mesa asomando la trompa porque tiene un hambre que no puede ser. Bueno, en este caso, la señora abrió un paquete de galletitas y ahí parece que evidentemente tiene muchos cachorros en su casa y la embargan encima como queriendo también ser parte de esto. 7 grados la temperatura en la ciudad de Pilar, máxima para hoy 20, cielo despejado, condiciones que se van a mantener durante toda la semana. Diferencia de ayer tuvo mucho viento, hoy no va a haber viento, así que va a ser un día verdaderamente primaveral. Bueno, algunos anuncios para estos días. Hoy al mediodía, la 100.3 acá en Pilar Radio X, hace un programa de homenaje al libertador don José de San Martín. A partir de las 12 del mediodía, mañana, martes 18, a las 20 horas, Radio Federal, hace un programa especial junto a la gente del Palenque, los invito a seguirnos por nuestras redes sociales. Y el miércoles, por supuesto, el Save on Floor, seguramente un programa especialísimo en el día de la radio online que ya estamos preparando junto a Juan Manuel Robledo, donde seguramente va a haber algún homenaje al padre Julián Zin y seguro es, obviamente, uno de los puntos que vamos a celebrar en realidad, ¿no? A celebrar su obra, más que nada. Sí, señor. Y ya nos vamos metiendo de lleno. Estamos a 10 días del centenario de la radio, así que también estamos preparando un programa especial. Hace un placer disfrutar de este lunes feriado contigo en el Día del Paso de la Inmortalidad, 170 años de San Martín, Marce, así que nos encontramos mañana, martes, aquí en el Reporte Federal, con más noticias. Bueno, por ser fecha patria, nos vamos hoy con el himno nacional argentino. Anoche, un canal correntino hizo, realizó un homenaje en estos 170 años del fallecimiento del Libertador. Y la banda de la policía de Corrientes, los cazadores correntinos, interpretaban el himno nacional argentino. Con esto nos vamos hasta mañana. Hasta mañana. Que tengan linda jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!